y a la de la violencia que desafortunadamente existe en nuestro país y que desafortunadamente Puebla que no es una isla tampoco es la excepción pero sí quiero decir que vamos a salir victoriosos vamos a salir victoriosos con la lucha diaria de cada uno de nosotros y especialmente de ustedes graduados de la generación 35 vamos a salir victoriosos porque esta lucha solo la podemos afrontar con honor, con disciplina y con lealtad vamos a salir victoriosos porque tan solo tienen que voltear a su lado y ver aquí en los brazos de mujeres y de hombres a sus hijos, a sus sobrinos a sus nietos, a sus hermanos, a su familia